¿Qué es la estrategia del sur madrileño? ¿Qué es la estrategia del sur madrileño? El plan de dinamización económica del sur de Madrid. Ellos lo planteaban muy similar al plan que presentaron meses anteriores en el corredor de Lenares. Y en ese aspecto uno se congratula de que el comentario que hice haya llegado y que la Comunidad de Madrid por fin tomara buena medida de la importancia que tendría que todas las instituciones, tanto locales como autonómicas, nos pusiéramos conjuntamente a realizar un plan de estas características. Fuenlabrada ya tiene preparado todo lo que es el documento que vamos a remitir a la propia consejería e indicar que hay una serie de ejes que nos parecen a nosotros fundamentales. Voy a destacar algunos de ellos. Como primer objetivo tiene que ser el hecho de la declaración por parte del Gobierno autonómico y a través del Gobierno de España, la declaración ante la Unión Europea como área preferente de inversión de fondos europeos para el periodo 2014-2020. Dentro de lo que es el marco de Fuenlabrada consideramos que tiene que tener un carácter prioritario todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de polígonos industriales existentes en nuestra ciudad. Segundo lugar que va a consistir el documento va a tener que ver con las líneas de crédito para las pymes y el comercio de nuestra ciudad. Es decir, que este plan tiene que contar con unas dotaciones presupuestarias específicas para la zona sur con el fin de que haya mayor facilidad a la línea de crédito para las pequeñas y medianas empresas así como los comercios de nuestra ciudad. Un tercer elemento eje que metemos que nos parece importante es el hecho de la elaboración de créditos ICO para la adquisición de suelo en las nuevas áreas industriales. El plan también contempla un plan de movilidad y de mejora en todo lo que tiene que ver con la movilidad urbana en ese aspecto y nos parece que tenemos que recuperar el objetivo de las dos paradas de Metro Sur que tenemos en este momento, en lo que los técnicos llaman paradas ciegas, que solamente hay que pincharlas y adecuarlas para que puedan entrar en funcionamiento. Me estoy refiriendo a lo que es la del futuro desarrollo de la pollina y así como también en la zona del barrio del Vivero. Por supuesto, los nudos pendientes y comprometidos por la Comunidad de Madrid con nuestra ciudad a través de la 506, que es competencia de la Comunidad de Madrid, donde planteamos el nudo históricamente comprometido, presupuestado en algunos ejercicios de la Comunidad de Madrid, pero no realizado, que es el nudo de la calle Oasis. Así mismo le planteamos, pues lógicamente, el nuevo nudo que uniría la 506, el tramo de lo que es el antiguo cementerio con el nuevo cementerio, que es una demanda ciudadana importante a través de la 506. Y hay algo que queremos destacar, que nos parece innovador y nos parece importante, dada la gran actividad económica y industrial que hay en todo lo que llamaríamos el eje de la carretera de Toledo, que es la construcción de una plataforma logística en el Cobo Calleja. No cabe la menor duda que todo esto tiene que conllevar, todos estos planes tienen que conllevar unos auténticos planes de formación, sobre todo para jóvenes, mujeres y parados de larga duración. Asimismo, reivindicamos un plan de empleo joven. Y por último, quiero destacar un plan de activa del pequeño comercio. Vamos a reclamar nuestro centro de salud del barrio del hospital y barrio del vivero. Vemos importante el tema de negociar con las empresas suministradoras de gas natural para acercarlo también a las zonas industriales. El plan de inversiones que tenemos para el 2014 va bien, es decir, ya tenemos muchas de las obras finalizadas. La campaña de asfalto de la ciudad está prácticamente finalizada, quedan alguna serie de actuaciones. Hemos priorizado en lo que es la zona del casco urbano para dejar posteriormente otras zonas, sobre todo de áreas industriales. En el barrio de Loranca saben que tuvimos ahí un problema con el tema de la residencia. Ahí que el gestor o el adjudicatario de esa residencia no pudo llevarla a efecto por falta de crédito. Y lo que vamos a hacer nosotros de inversión 100% municipal, pues es la adecuación de aquella zona en una gran plaza junto con un centro de mayores del barrio de Loranca. Vamos a llegar a cerca de 900.000 euros en lo que son las becas para material escolar y libros de texto. Es decir, un aumento de cerca de 200.000 euros en comparación con el curso pasado y que se van a ver favorecidos en torno a 16.000 alumnos y alumnas de nuestra ciudad. Por lo tanto, eso va a ser fundamentalmente a lo que nos vamos también a dedicar durante estos próximos meses. Y nos vamos a dedicar también a seguir ampliando y complementando lo que es la agenda social que tan buena aceptación está teniendo por los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Es decir, todo el tema que tiene que ver con becas para material escolar y libros de texto, las becas 0-3 años, las ayudas a comedor escolar. Y eso va a tener su planificación en el próximo presupuesto del 2015. La pretendida reforma electoral por parte del gobierno de España creo que ya conoce mi posición totalmente en contra de que en este momento por parte del Partido Popular se intente cambiar las reglas del juego. A unos meses de unas elecciones y que está más en su interés particular que en las demandas que tengan que ver con los ciudadanos. Es un ataque directo una vez más a la democracia y además dentro de las esencias de la democracia pues también están los acuerdos políticos. Quiero volver a reclamar a la dirección de, con esto ya finalizo, la dirección de Coca-Cola que reflexione y que abra la planta de Fuenlabrada apoyando a los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola. Y así también pues mi apoyo y solidaridad con las familias y con el Colegio Arcipreste de Ita ante la injusticia que se produce al no abrir un aula.